¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a este programa especial que comenzamos en el día de hoy y lo vamos a mantener hasta el próximo 16 de septiembre cuando concluyan estas fiestas de la Vendimia que saben todos ustedes, comenzaban el pasado sábado 1 de septiembre con un acto muy especial, precisamente el que se celebra en el Reducto de la Catedral, abriendo o dando el pistoletazo de salida a estas fiestas. Nace el nuevo mosto y con lo cual nace también una programación intensísima que el Ayuntamiento de Jerez ha dispuesto para el disfrute de todos ustedes en torno a estas fiestas, declaradas además, les tengo que decir, de interés turístico internacional. Pues vamos a estar en directo contándoles todo lo que acontece en este evento tan especial aquí en Jerez de la Frontera y contándoles también toda la programación que se va a desarrollar. Eso hasta el filo de la una del mediodía, quédense con nosotros porque antes de dar paso a unas imágenes pertenecientes al pasado sábado donde les vamos a acercar ese acto emblemático de la pisa de la uva, vamos a saludar al primero de nuestros invitados que viene a contarnos muchas cosas interesantes, entre ellas que hoy precisamente cumple 25 años, nada más y nada menos, pues impartiendo clases de pintura. El tiempo que lleva pintando es otro, 30 años, nada más y nada menos. Vamos a tener la oportunidad de hablar en tan solo los minutos con Julio Rodríguez. Julio, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto. ¿Disfrutando del verano? Bueno, ya disfrutando de lo que queda de verano. Sí, disfrutando del verano que ha sido un poquito fresco, ¿verdad? Eso me has estado comentando antes, que has tenido tú más bien frío en el verano. Es que tiene guasa que en verano te tenga que tapar, ¿eh? Es verdad, porque en verano tiene que ser calor. Yo lo digo, hombre, a ver, no los 40 grados, pero en verano cuando nos quejamos y decimos, pero hay que ver qué calor hace. Es que es normal, en agosto tiene que ser calor. Y en invierno, pues que llueva, truene, ventee, bueno, todas las cosas que nos trae el invierno, meteorológicamente hablando. Bueno, felicidades, hoy cumples años. No 25 años de identidad. No, no, ya quisieras tú cumplir 25 años personalmente. Bueno, tampoco estoy muy lejano. Bueno, tienes 25 más, ¿no? Casi, sí, casi duplicamos, duplicamos. Bueno, 25 impartiendo clases, pero yo he dicho anteriormente que 30 dentro del mundo de la pintura. O sea, ya has pintado 30 años. Sí, sí, porque yo empecé en la escuela de arte en el año 87 y ahí pues hacía mis primeros pinitos. Bueno, pues Julio, hablo contigo en tan solo nada, unos minutos. Perfecto. El tiempo de dar paso a las imágenes que les acabo de comentar. Este acto institucional, como yo les decía, que representa el nacimiento del nuevo mosto. O sea, estamos haciendo referencia a la pisa de la uva, como cada año se lleva a cabo en el reducto de la catedral. Todo fue magnífico. Pero vamos luego también a ofrecerle las imágenes pertenecientes a esa gran actuación por parte de tres flamencos de Jerez archiconocidos. Al cante estuvo Lela Soto, a la guitarra Fernando de la Morena y al cajón o a la caja Juan Diego Valencia. Pero antes les ofrecemos estas imágenes de la pisa de la uva este año 2018. ¡Suscríbete al canal! Y que suene la música en Jerez, inicio venturoso de la fiesta. ¡Aplausos! 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 A continuación... ¡Aplausos! A continuación... ¡Aplausos! 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 ...de la mano de estos jóvenes vendimiadores y vendimiadoras que recibimos con nuestro mejor aplauso en esta tarde de septiembre. Ya está la uva en el lagar, dispuesta para el acto de la pisa. Va a nacer el Jerez tras que la uva pase a ser mostro, aguardando en la bota una metamorfosis que por mor de la naturaleza y de los cuidados del hombre lo convertirá en uno de los cal... Música 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 Por Jesucristo nuestro Señor La uva ha dado paso al nuevo mostro, que ya guarda impaciente su descenso milenario. Jerez vuelve a su pasado más recio y más gallardo. Suenen pues los acordes del himno de la vendimia, inmortal composición de don Moisés Davia Soriano para anunciar a los cuatro vientos la buena nueva del regalo de la tierra albariza. Que Jerez aplauda, que la emoción repique en sus campanas y que la historia rinda pleitesía. ¡Venga! ¡Venga ese mostro! Música 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 El nuevo mostro es ya renovada alegría de un pueblo, custodio y guardián de las raíces nacidas de la leyenda y del esfuerzo. Música 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 Pues ahí quedaban estas magníficas imágenes pertenecientes, como les decía anteriormente, a este acto institucional que representa el nacimiento del nuevo mostro. La pisa de la uva, eso ocurría el pasado sábado 1 de septiembre en el reducto de la catedral. Cambemos de asunto para comentarles de nuevo que esta persona, este artista, este pintor jerezano, lleva la friolera de nada más y nada menos que 25 años, que cumple hoy exactamente, hoy lunes 3 de septiembre, impartiendo clases de pintura, al margen de los 30 que lleva, por supuesto, como pintor. Hacemos referencia a Julio Rodríguez. Julio, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, ¿qué tal? Bueno, pues son 30 años, Julio, luego hablaremos de tu faceta como también un poco profesor de pintura, pero estos 30 años que llevas pintando y que has hecho además cosas muy importantes aquí en la ciudad de Jerez, tan importantes que en alguna que otra ocasión has participado dentro de la fiesta de la Vendimia. Sí, en concreto un año que se pusieron casetas en el Alcaza, hice una pequeña exposición de los primeros trampantojos que realizaba yo de comida y demás. Claro, igual hay alguien que nos esté viendo ahora en este programa especial sobre la fiesta de la Vendimia y acabas de mencionar la palabra trampantojo. ¿A qué nos referimos exactamente cuando tú mencionas esa palabra y que igual hay alguien que no sepa a qué estamos haciendo referencia? Sí, pues el trampantojo es lo que yo vengo haciendo de unos años hacia acá, como la exposición esta que dice de ilusiones de un mentiroso. Trampantojo es una palabra que viene del francés trampelín, que significa trampa al ojo, un engaño, la visión. Pintas cosas que no sabes si son de verdad o no, es un efecto óptico. Es un efecto óptico que además yo supongo que para un poco engañar al público tienen que ser unas pinturas sumamente realistas. Claro, son realistas, se juega mucho con las sombras falsas, con el volumen. De hecho, en las exposiciones mías yo siempre pongo un bolígrafo para que escriban los comentarios sobre mis obras y el boli es pintado, con lo cual va mucho a coger el boli. Esa es una de las trampas. Porque yo sé que tú eres, porque lo hemos visto a lo largo de tu trayectoria, Julio, eres un pintor realista, más que nada. ¿Cómo surge un día la idea de llevar a cabo estos trampantojos? Porque además yo que he tenido la oportunidad de ver otra exposición en cuanto hablemos de este sistema, y recuerdo una que hiciste en la sala pescadería vieja, donde veíamos un supuesto boquete en el suelo que era tan real que da un poco de incluso respeto o miedo a acercarse. ¿Cómo surge la idea de llevar a cabo este sistema de pintura? Pues la idea es porque, como bien dices tú, soy un pintor realista, y siempre he querido ser más realista de lo que ya era. Entonces he tenido que dar una vuelta de tuerca. Y siempre he tenido el concepto del volumen y de la tercera dimensión presente. Y se me ocurrió, a partir de pintar bolígrafos que se podían coger, bocadillos, y me gustó y la exploté. Y la verdad que tuvo mucho éxito. La exposición a la que tú haces referencia. Exactamente. Has hecho muy buenos trampantojos. Buenísimos. Pero yo siempre recuerdo aquel de la jaula con el pájaro dentro. Recuerdo el del sartén con los huevos fritos. Y sobre todo algo magnífico y espectacular, que fue aquel trampantojos de la nevera. El frigorífico. El frigorífico fue espectacular. Sí, 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 porque además se cierra, se abre, se enciende la luz. Vamos, que tiene más cosas la nevera esa que la mía, de mi casa. Bueno, a ver si son trampantojos y podemos pintar lo que queramos. Claro, la rellena, la rellena. La puedes llenar siempre que quieras. Y además, yo siempre que he hablado contigo de esos trampantojos, hemos hecho un poco balance de lo exitosa en cuanto a las exposiciones o muestras, tanto por parte de los trabajos como de asistencia de público. Sí, sí. Y hemos dicho, oye, estas exposiciones deberían ser itinerantes. ¿Lo llevaste a cabo en alguna ocasión? Sí, la de ilusiones de un mentiroso. Diputación de Cádiz se hizo cargo de ella y la itineré por muchos sitios. Estuvo en Cádiz, en la sala Rivadavia, una gran sala. Y luego se itineró por varios pueblos, entre ellos Algodonales, Shipiona y Estella. ¿Y Estella Marqués? Sí, sí, sí. Hombre, yo tengo que decir que no puedo dar muchos datos por eso, pero puedo decir que estás inmerso en estos momentos en un trabajo mega espectacular que todos los jerezanos, no voy a dar datos, no te asustes, porque no se puede hablar ni descubrir de que estamos un poco informando. Es un trabajo que está realizando Julio Rodríguez, este gran pintor, que, bueno, decir a los jerezanos que en poco tiempo vamos a tener la oportunidad de descubrirlo. De ver una parte mínima, pero bueno, se puede ver, porque es un trabajo de muchos años. Te voy a hacer una pregunta solo en cuestión de este trabajo. Te cuido que yo meto la pata rápido. No, 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 tú mides mucho tus palabras, porque al final no puedo meter la pata yo, pero menos tú, que eres el artista. Más normal que la meta yo. ¿Te hubieses imaginado, Julio, en alguna ocasión, o te hubieses pasado por la imaginación, que algún día en tu vida profesional dentro del mundo de la pintura, te iban a encargar este trabajo? No. Es que es un trabajo sumamente importante. Es muy bonito, es un reto muy... Es un trabajo... Duro, duro, trabajo duro. Porque además nunca lo has hecho. No, 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 nunca. Y es un trabajo importante, ya por lo que es la elaboración de él, pero es mucho más importante para la ciudad de Jerez. Pues sí. Ya no me digas nada porque... Este es el señor porque estoy a punto de meter la pata. Dos preguntas más y... No, no, pues nada, no vamos a descubrir de qué se trata porque no se puede, además. No, 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 no. Lo hace para... Dentro de nada. Lo vamos a ver en poco tiempo. Pero sí que es cierto, Julio, que tú llevas 25 años impartiendo clases de dibujo y pintura. Dibujo y pintura. Claro. Y yo cuando hablé contigo, para un poco hacer referencia a estos cursos, me planteaba cursos de pintura y de dibujo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay bastantes diferencias. Cuéntamela. La pintura se basa en el dibujo. El dibujo, digamos, es primitivo. Pero no es lo mismo pintar un cuadro que dibujar en un papel. El dibujo normalmente es técnica seca, que lo puede hacer bien a lápiz, a sanguina, a sepia, a bolígrafo BIC. Y la pintura ya es óleo, acrílico, acuarela. Son técnicas diferentes. Mira lo que estamos viendo ahora. Bueno, esto era de tus primeras pinturas, ¿no? Bueno, esa es la de ilusiones de un mentiroso de la pescadilla. Ah, bueno, esto es un trampantón. Esto es un trampantón. Vale, vale, vale. No, yo he visto la primera que ha salido que no era trampantón. Ah, bien, bien. Esto sí son trampantón. Sí, porque estaba mezclada, esto estaba mezclada. Había de todo un poco, ¿no? Claro, el mando a distancia despintado, que no lo parezca. El tendedero. El tendedero, que era magnífico, además. Sí, 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 sí. ¿Irusiones menteroso fue esta posición? Exactamente, hace cuatro años ya, creo que hace, cuatro años, sí. Fíjate, ¿quién dice que esas ropas son pintadas? Claro, están pintadas en hule, recortadas y puestas en una cuerda. Es el bolígrafo BIC. Hacíamos referencia anteriormente. Además, es un bolígrafo BIC pintado a bolígrafo BIC. También. Mira, ahí sí que, porque además, lo curioso de este trampantojo es que el bolígrafo BIC, que es transparente, se ve la quiniela a través del bolígrafo. Claro, claro. Efectivamente, y los cuadritos están pintados también a mano, que no es una hoja de cuadrito que yo he pintado encima, es pintado en los cuadritos. Esto ya no es un trampantojo. Bueno, esto era de tus primeras pinturas, ¿no? Bueno, la del toro es magnífica. Y el toro también... Yo tengo una fotografía con el toro, con la mano siempre puesta en el hocico. La cara, sí. Quiere ver esto de un televisor de verdad, una lata. La lata es de verdad, pero los medillones están dentro. La mortadela es la que está pintada, ¿no? Exactamente. Es que juego al engaño doble, porque utilizo cosas de verdad y cosas de mentira. Ahí vemos que la caja de sardinas es la de verdad, pero las sardinas son pintadas. Exacto. ¿Dónde está el secreto para llevar a cabo estas pinturas? Quiero decir, la dificultad. La dificultad, bueno, tiene que tener técnicas y mucha creatividad. Ahí, por ejemplo, el pan es pintado también. ¿Ahí el pan es pintado también? Ahí también era pintado. Ah, yo pensaba que... Es que engaño, engaño, ¿ves? Ahí, bueno, la puerta es de verdad, el pomo es pintado. No, hombre, el pomo es de verdad. Ah, pues no, es que yo ya tampoco me acuerdo. Es de verdad, por el pomo he visto una sombra. Ay, pero así ya... Mira, claro, la bombona de butano es pintada. Es pintada. Por ejemplo, la alcachofa no. El almanaque, ya me he hecho un lío. Sí, el almanaque es pintado también. Oye, qué fuerte. Mira, el botellín del Cruzcampo es de escayola, ¿eh? Es de escayola y los caracoles son pintados. Dentro del brazo, ¿correcto? Dentro del brazo. Claro, es una apuesta en el cielo muy bonita. Oye, me acabas ahora mismo de sorprender. ¿Por qué? Porque ni yo sé ya ni lo que he pintado. Claro que no. Sí, Julio. Claro, claro. Sí. Es que ni tú, viendo ahora los trampantojos, recuerda qué es lo que era de verdad y qué es lo que era pintado. Claro, claro, ya me hago un lío. Mi mujer, no ha cogido veces mi mujer bolígrafo que era pintado. Y era tu señora, fíjate. Y era mi señora. Pues ya se puede empezar a pintar. Yo tengo gente de todas las edades. La verdad que la pintura es más importante de lo que muchas veces los padres se creen. Independientemente de que los niños o los mayores tengan cualidades, la pintura enriquece parte de la inteligencia, que a lo mejor no enriquece tanto y se le da más importancia. Hombre, obviamente los niños tienen que estar preparados en inglés, matemáticas. Pero que el pintar parece que es como una distracción y fomenta mucho la inteligencia y la espiritualidad. Pero tengo una cosa, Julio, que para pintar también hace falta unas cualidades muy importantes. Y bueno, depende de dónde quieras llegar, ¿verdad? Hay pintura para todo el mundo. No, no, pero incluso en niños. En niños que comiencen a pintar necesitan cualidades importantes. Actitud también, sobre todo. Sí, sí, claro. Y, hombre, deben tener un poco desde el plano artístico también fundamentalmente actitudes y aptitudes. Claro, pero bueno, que hay formas de pintar que no requieren tanta técnica. Y si que tenga creatividad, puedes pintar otro tipo de pintura que no requiera tanta técnica. Que, por cierto, ya tienes preparados los cursos o los talleres de pintura a partir de este mes de septiembre. Sí, claro. El jueves 6 empiezo ya las clases. Jueves 6. ¿Inscripciones? No, no hace falta pagar matrícula ni nada. Simplemente... Bueno, se tienen que inscribir, ¿no? Sí, hombre, claro, inscribirse. Eso es. Para inscribirse, ¿qué necesitan las personas que quieran acceder a estos talleres? Nada, hablar conmigo. Bueno, que marca un teléfono, supongo. Llamar por teléfono. Y independientemente, si va a empezar de nuevo, pues ya le digo yo los materiales que tienen que traer. Que hay muchos, los pongo yo y otros los tienen que comprar ellos. ¿A partir de qué edad? Pues a partir de 6 o 7 años ya pueden empezar. Se va a empezar a pintar. Se va a empezar a pintar a partir de los 6 años hasta indefinidamente. Hasta los 103 me parece. Y pico, 100 y pico. Pues te veo yo con eso de pintando todavía. Sí, no, seguro. Porque además, algo importante también es que Julio Rodríguez es de los pintores que vive de la pintura. Que eso tampoco es fácil. No, 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 no es fácil. Yo vivo de la pintura, de las clases, vamos, de lo que es el arte, vamos. Sí. Además, desde hace mucho tiempo. 30 años. Bueno, pero es que yo desde pequeño ya ganaba dinero. Vamos, no me considero una persona pesetera, pero yo desde pequeño ya ganaba dinero. Porque, ¿tú no te acuerdas de Mazinger Z? Sí. Bueno, pues... Mazinger Z lo hemos pintado todo, ¿eh? Sí, pero es que a mi casa iban pagándome. A mí me pagaban 5, duro, por un dibujo de Mazinger Z, ¿eh? Coloreado con lápices alpinos. Fíjate. Iban a mi casa y me dicen, te buscan, Julio, que te buscan ahí para un dibujo, no sé qué. Y yo cobraba dinero. Y en la mili yo he ganado dinero haciendo encargos de retratos de las novias de los soldados, incluso de los mandos. Madre mía. O sea que ya la pintura siempre ha estado... ¿En tu vida? Claro, siempre. Ha estado en tu vida, siempre ha estado ligado al mundo de la pintura. No quiero despedir a Julio sin hacer referencia también a... Yo creo que ha sido la última posición que tú has mostrado aquí en Jerez de la Frontera. Y vuelvo a hacer referencia a la sala de pescadre vieja, donde, por cierto, estuve pintado yo. Correcto. Mucho éxito en esa posición. Sí, también, también, también. La pregunta que tú me hiciste antes de la diferencia entre la pintura y el dibujo, Bueno, pues la primera de Ilusiones de un mentiroso era todo pintura y la del retratista de alma era todo dibujo. Una expresión de dibujo. Julio, muchísimas gracias. A ti. Por haber estado tratando de charla conmigo en este programa que acabamos de iniciar en el día de hoy, programa especial en torno a las fiestas de la vendimia. Y quiero que en octubre, que será el mes en el cual descubramos ese trabajo que estás haciendo, que todavía no podemos hablar, pero que se va a descubrir en el mes de octubre, vengas al programa y me lo cuentes. Pues me parecería estupendo. Tú a la hora, tú eres un pintor, Julio, que a la hora de hacerte en cargo eres formal, ¿no? Sí, bastante. Pues lo será con los demás, porque conmigo no fuiste. No. Todavía tengo yo en mente una pintura que te encargué. Ah, bueno, pero eso era de... Sí, me la encargué. Bueno, sí. De un angelito, en una... Pero desde hace un montón de años. Pero es que te llevas a la fotografía. Pero yo creo que no llegamos a ningún acuerdo. ¿Cómo? Sí, pues yo no me acuerdo de eso. Tú me lo has dicho más veces, pero yo no... Bueno, te lo he dicho más veces, ¿no? Te lo he dicho cienes y cienes de veces, como aquel que dijo. Pero yo soy formal, yo siempre cumplo. Sí, sí, lo sé, ¿eh? Pero por eso he dicho, yo he puntualizado, eres formal, conmigo no lo fuiste. Pero no sé por qué no... Ah, pues tú sabrás, tú tendrás... No llegaríamos a un acuerdo, o no me pasarían la fotografía o algo. ¿Te lo pasé todo? Sí, ah, pues mira. Esa pregunta no me la he dicho antes. Bueno, lo he hecho para terminar con una sorpresa. Está bien, está bien. Julio, pero de camino para recordar. Sí, pero me ha dado un guantazo sin mano, ¿no? ¿Cómo se dice? Julio, enhorabuena por todo. Muchas gracias. Muchas gracias por venir al programa y te espero en octubre. Ya es lo que será el programa de Robert. Muchas gracias. Me parece perfecto. Muchas gracias. Oye, a continuar disfrutando de las fiestas de la bendimia, que tenemos una programación por delante para el disfrute de todos los públicos, tanto jóvenes, niños y personas de cierta edad. Hay actividades para todo el mundo. Gracias, Julio. Venga, a ti. Bueno, pues llega el momento de hacer un alto en el camino. Repasamos lo de... Oye, Robert. Dime. ¿Te importa que nos vayamos primero a ver un poquito de carrera de tractores? ¿Ah, sí? Claro, claro, claro. Además, fíjense ustedes que tenemos que hablar sobre la vigésimo tercera carrera de tractores, que ya saben todos ustedes, se celebra anualmente con motivo de la Feria de Guadalcacín, que también se ha llevado a cabo el pasado fin de semana. Gracias, Julio. 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 Estas imágenes, como decíamos anteriormente, pertenecen a la vigésimo tercera edición de las carreras de tractores en Guadalcacín, como ya saben todos ustedes, con motivo de su tradicional feria. Cambiamos de asunto y vamos a saludar hasta la mañana a una persona que viene a hablaros siempre de temas interesantes, temas importantes y sobre todo que atañen a nuestra salud. El verano finaliza, nos entran las prisas por desintoxicarnos, por perder los kilos que hemos cogido de más y echamos mano de cualquier dieta. Todos esos hechos son nefastos para nuestra salud, dietas, hay que elegir la adecuada para cada persona y además que esté recomendada por una profesional. En esta ocasión, en esta ocasión y como siempre, vamos a saludar a esta hora de la mañana a Ana María Lara, que es nutricionista y nos llega desde el Centro de Nutrición ESLA. Ana María, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal el verano, por cierto? Trabajando, increíble este verano. Como se suele decir, Ana, trabajando como las buenas. Como las autónomas. Como las autónomas buenas. Y además, hombre, lo tuyo yo creo que debe ser así. Sí. Chica, es que no te pases un gramo. No, que va, anda, que no. Pues no se nota, ¿eh? Vamos a ver. Pero por una sencilla razón, ese comentario me lo hacen en la consulta y a mí me hace mucha gracia. Oye, voy a cumplir pasar mañana una edad redonda ya. Ah, yo hoy, ¿eh? 60. Ah, felicidades. Felicidades adelantadas también por si no nos vemos. Vale. Sí, sí, me lo puedo creer. Sí, sí, digo, anda. Ah, redondito. Pero lo puedes decir tranquilamente, ¿eh? Sí, hombre, vivido es tan... Hombre, yo te digo una cosa. Y los que quedan por vivir. Si Dios quiere. Yo te voy a decir una cosa, Ana María. ¿Hará años que nosotros nos conocemos? Sí, hace ya hace unos pocos. Hace unos pocos. Pero te lo digo en serio, ¿eh? Que no es por cumplir, ni porque te tenga aquí, ni porque seamos amigos. Yo siempre te he visto igual. Bueno, tú me miras con buenos ojos. No, no, no. Pero si no, no tenías comentario, ¿eh? No, lo único que pasa es que, bueno, yo hace mucho tiempo, y como dicen mucha gente, adquirí un hábito de vida. Nunca he sido obesa, nunca he sido gordita, pero bueno, sí tengo tendencia a coger peso porque mi padre la tenía y porque, bueno, porque el momento que te pasa un poquito, puede ser kilo arriba, dos kilos arriba, dos kilos abajo. Siempre lo tenemos. Entonces, las personas que normalmente llevan un hábito de vida estable, o sea, que comen de forma regular, que no tienen muchos excesos, pues, normalmente se mantienen. Entonces, muchas veces me dicen, ¿tú cómo te mantienes? Pues, sencillamente comiendo normal, o sea, normal, restringiendo un poquito siempre de lunes a viernes y el sábado y domingo me olvido. Esa es la forma de mantenerse. Luego, lógicamente, hay una forma para perder peso. Si una persona, por cualquier motivo, bien sea por motivos de salud, por cambios de hábito, asociados a cualquier situación de la vida, ha cogido peso, pues, lo único que tiene que hacer es frenar. O sea, vamos a poner un punto y voy a tomar conciencia de que esto es una enfermedad. O sea, la CEDO, la Organización Española para el Estudio de la Obesidad, de la cual soy miembro, pues, declaró hace ya mucho tiempo que la obesidad es una enfermedad inflamatoria. O sea, es algo que se adquiere por malos hábitos, la mayoría de las veces, porque muy pocas veces viene determinada una obesidad por problemas de tiroides, porque la gente cuando llega a la consulta dice, es que yo tengo problemas de tiroides, vale, tomas tu medicación que te ha mandado el endocrino, el médico, sí. Pues, entonces, ya no estás enferma. O sea, cuando una enfermedad está controlada, no es una enfermedad en sí, o sea, ya está controlada, lo que tienes que continuar es controlándola. Con ese hábito. Con ese hábito. Pero tú no puedes decir, me tomo mi hormona tiroides por la mañana y luego me tomo mi pan con tocino. O sea, que es que no hago ejercicio de ningún tipo. O sea, las personas tienen que tomar conciencia que la obesidad es una enfermedad, que es el 15%, el motivo del 15% de las muertes en directa e indirecta en España. O sea, que infartos, diabetes, problemas cardiovasculares, muchísimas enfermedades que vienen a consecuencia de la obesidad. Entonces, tomar conciencia que es una enfermedad y que hay que tratarla como tal, con profesionales. Luego está ese cuadrito de personas que les sobran dos, tres kilos, que siempre están a dieta, pero que siempre están con un efecto yo-yo, que siempre están subiendo y bajando siguiendo dietas de moda. Las dietas de moda no tienen estudios científicos. O sea, de hecho, la dieta no cambia. O sea, cuando se establece, por ejemplo, la dieta mediterránea. Y ahora en Haworth, por ejemplo, los estudios últimos hechos, resulta que sacan una dieta de moda última que se llama TLC, que son cambios terapéuticos del hábito de vida, que quiere decir las siglas. Pues no es ni más ni menos que la dieta mediterránea. Que es una de las mejores, por cierto. Está demostrado que, junto con la Atlántica, que prácticamente son iguales, son las dietas que tienen una protección cardiovascular, que es de lo que se trata. Entonces, cuidar la alimentación con una dieta mediterránea en la cual incluye y no se excluye ningún tipo de alimento, sino las preparaciones, pues hay que tomar mayor cantidad de verdura. O sea, que tu plato saludable sea un 50% de vegetales, un 25% de proteínas más pescado que carne y un 25% de grasas. Las grasas cardiosaludables, como el aceite de oliva y las proteínas, perdón. Entonces, tan sencillo como tomar, o sea, en el almuerzo y en la cena, tomar verduras, la carne y el pescado, tomarlo todos los días y el huevo prácticamente no hay ningún problema. Tomar dos piezas de fruta, tomar lácteos desnatados, tomar aceite de oliva o aguacate y frutos secos. Que las legumbres y el arroz y la pasta sean integrales, o sea, sean de grano entero. Y con eso y beber agua es suficiente, o sea, fíjate si tenemos materia para elaborar una buena dieta. Entonces, de nada sirve que te llegue la dieta de moda y te diga, hoy solamente voy a tomar piña y pollo, hoy solamente voy a tomar arroz, hoy solamente voy a... O la típica dieta de la alcachofa, ¿no? Sí, o sea, dietas que ningún alimento por sí solo tiene ninguna función especial, o sea, la alcachofa por sí sola no adelgaza, la piña por sí sola no adelgaza, lo único que pasa es que estás tomando una dieta hipocalórica. Si tú un día te llevas entero a piña, estás tomando nada más que azúcar, fructosa, cuidado también, ¿eh? Lo que pasa es que lógicamente has bajado muchísimo las calorías. ¿Qué vas a perder ese día? Agua, pero no estás adelgazando. O sea, vas a perder hidratación, sobre todo. Efectivamente, ¿eh? Entonces, hay que tener en cuenta que hay que beber agua, que tampoco hay que tomar 3, 4 litros de agua al día, porque ahí estamos forzando el riñón. O sea, que te tienes que dejar guiar por un profesional. Que estos coaches que están de moda ahora, que entienden de todo, que yo respeto mucho a cualquier persona que se forme y quiera ayudar a los demás. Pero una sola persona en un gimnasio, que si tú has estudiado educación física, dedícate a la educación física. Si tú has estudiado nutrición, dedícate a la nutrición. Yo te puedo dar un consejo y decirte, Robert, tu alimentación debe ser tal, acompáñala de ejercicio. ¿Qué ejercicio hago? Yo solamente te puedo decir que hagas un ejercicio aeróbico, un ejercicio de impacto pequeñito, que camines, ¿eh? Vale. Ahora, ¿meterme en más profundidad? No. Pues eso mismo deberían de hacer los preparadores físicos. No meterse en la nutrición, sino recomendar de forma general una dieta saludable. Que por cierto, Ana María, la nutrición siempre debe ir de ejercicio físico. Quiero decir, a aquellas personas que no hacen ningún tipo de dieta y además llevan una vida totalmente sin moverse, como se suele decir, pues el problema aumenta. Claro que aumenta, aumenta, pero el ejercicio se puede hacer, todo el mundo puede hacer ejercicio, incluso las personas con movilidad reducida hacen ejercicio. Entonces, que tú no quieras hacer ejercicio, me dicen, yo a un gimnasio no voy, ¿vale? No te apuntes a un gimnasio, camina, sal de tu casa, camina 15 minutos para adelante, 15 para atrás. O sea, sencillamente, media horita al día, media hora, 45 minutos, eso lo puede hacer todo el mundo. Es que además, fíjate, Ana María, que da la coincidencia que las personas que no hacen dieta son las mismas que llevan vida sedentaria. O sea, que se les une todo absolutamente. Sí. Porque la gente que llevamos un hábito de vida de entrenar, de hacer deporte, normalmente nos cuidamos en la alimentación también. Sí, sí. Pero es que esas personas que no llevan ningún tipo de dieta, comen a diestro y siniestro, son las mismas que luego no hacen ejercicio físico. Pero es un círculo vicioso, son personas que tienen una baja autoestima, que por cualquier tipo de problema, bien sea laboral, familiar, se compensan con la comida. Entonces, no me quiero mover porque no tengo ánimo, no quiero salir a la calle, pero a su vez están en casa y están en el frigorífico y ellos se premian con lo que les gusta, con chocolate, con lo que les guste. Entonces, llega un momento en que hay personas que han cogido muchos, muchos kilos por una depresión, por ejemplo, o un estado de ansiedad. Entonces, hay que tratar, hay que levantar la cabeza y decir, bueno, pues voy al profesional que corresponda, si tengo una depresión voy a ir al psiquiatra, si tengo... Y una vez que tú controles tu cabeza, porque primero hay que controlar la cabeza y luego controlaremos la dieta. Es que, Ana María, perdón Ana María, es que voy a preguntar a un teléfono de lo que vas comentando. Es que precisamente lo más difícil es controlar la cabeza. Efectivamente, pero bueno, por eso cuando la gente dice, yo sé lo que tengo que hacer, sobre todo personas, me he encontrado con muchas mujeres en la consulta que tienen problemas, problemas de ansiedad y demás, pero yo sé lo que tengo que hacer, yo no necesito a nadie que me ponga dieta. Entonces, vamos a ver, tú necesitas crear una empatía con una persona, necesitas que esa persona, aunque tú sepas lo que tienes que comer, porque además está el doctor Google que tú lo metes y pum, y además con poner solamente dieta equilibrada no tienes que buscarte dietas estrellas, ¿no? Y entonces ya, pues seguir esa dieta si tú quieres. Pero necesitas esa persona que te controle, que te diga, pues, vamos a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué comes más? ¿En qué situación estás comiendo más o menos? Porque a veces te llevas todo el día sin comer por un estado de ánimo y luego llega la noche y te metes un atracón. O sea que hay muchos comportamientos de alimentación que sin llegar a ser trastornos de alimentación, o sea, sin llegar a catalogarlos como tal, sí que un día a día van sumando, van sumando, y al final, al final, pues lo que conlleva es a un mal estado de salud, a una obesidad, a problemas mentales, o sea, y hay que ir controlándolo con cada profesional. Pero pide ayuda, o sea, que si tú quieres hacer dieta, ve a un profesional, el nutricionista, que te ponga tu dieta, pero que además te lleve tu control. Que no quiere ir toda la semana, ¿vale? Pues vente cada dos semanas o vente una vez al mes, pero comprometete conmigo a que lo que yo te esté enseñando, tú lo estás aprendiendo. Y lo vas a llevar a cabo. Entonces, cuando me llega yo, por ejemplo, hay personas que no le pongo dieta, sino que le digo, escríbeme, tú llevas un diario de tu comida, mándame fotos de tu comida, además nos lo pasamos muy bien porque me mandan a esta película. Mira, Ana, estoy desayunando tal cosa, o estoy comiendo, mira mi plato. Y todo eso crea una relación entre el terapeuta y la persona que lleva la dieta que al final, pues, terminamos como amigos. Como amigos, claro, terminamos una amistad. Pero se sienten más relajados y aprenden a comer. Y no se sienten culpables cuando un día, por ejemplo, hay mucha gente que dice, fú, anoche me tomé dos whisky, pues yo ya hoy me voy a comer. No, no, espérate, anoche te los tomaste, punto, hoy es otro día. Entonces, hay que seguir, nunca hay que parar y empezar de nuevo, sino continuar. Lo mismo que estamos diciendo, Ana María, que es importante el control de la dieta, el ejercicio físico, llevar una vida equilibrada, nada sedentaria. Por otro lado, también es importante destacar, Ana María, que no nos podemos obsesionar con eso. No, para nada. Y sobre todo ese culto al cuerpo que hay. Si es que somos materia, ¿qué más te da? O sea, lo único que tienes que cuidar es la salud. O sea, todos no somos guapísimos, todos no somos altos, delgados, no, no. Cada uno tiene su... Cada uno es como es. Es como es y punto. Y procura ser feliz con lo que tienes. Pero cuídalo. Entonces, si tú tienes salud, no te busques una enfermedad por el simple hecho de comer o de llevar una dieta desequilibrada, porque estás pagando, o sea, te estás castigando. Entonces, no te castigues, procura, mira dentro de ti, búscate, busca algo que te guste, ¿eh? Y ese tiempo o ese problema que tengas, desfógalo de otra manera, que no sea comiendo. Hacíamos referencia a ello al principio de la charla con Ana María Lara. Está finalizando, no digo ha finalizado porque todavía está finalizando el verano. No, todavía no. Estamos en verano. Que nos dure, a nosotros que nos dure el verano. Ana María. Pero ahora nos entra la neura de querer perder, que a lo mejor nos cogimos un par de kilos, que tampoco es tanto. Sí, en el verano se suele coger dos, tres kilos, depende de cada persona. ¿Y cada persona? En la consulta estoy muy contenta porque este año no me está cogiendo peso nadie. Pero eso, ¿por qué lo controlas tú? Eres una gran profesional. No, pero no te creas, no, porque han aprendido. Sí, pero han aprendido, o sea, que lo tienen claros. Que te tienes que concienciar lo que tienes que comer, o sea, que tú tienes que comer para alimentarte, pero que no sea tu medio de satisfacción nada más. Hombre, yo creo que después de lo que les enseñas, Ana María, es importante destacar que nos quedemos con ello y hacer de ello una norma de vida. Una norma de vida, claro, y aprendernos lo de memoria. Y decir, bueno, no es que yo no me pase con estas comidas ni coma lo otro, no, es que es lo que hago habitualmente. Yo cuando me vienen a la consulta y me dicen, es que yo ya he hecho mil dietas, digo, bueno, pues esta va a ser la última que haga, porque no te voy a poner a dieta. Pues eso es lo mejor. Entonces, porque no es, o sea, hay personas que sí que necesitan un papel en el cual le diga, tienes que comer por comodidad, pero yo siempre le digo, esto es, o sea, si yo te pongo un vegetal, cualquiera. Si te pongo, lo que tienes que aprender es a que tienes que tomar todo tipo de nutrientes el día, lo que tú necesitas, y aparte de eso, dependiendo también de la función de tu actividad física. Si tú haces deporte por la tarde o por la mañana, entonces, cambiar un poquito lo que son el consumo de hidratos, proteínas, dependiendo del ejercicio a la hora que lo hagas. En una persona que se lleva todo el día trabajando y que por la noche llega a su casa y se lo come todo, eso lo va a guardar todo. Entonces, cuando en realidad lo que tienes que comer es por la mañana bien para tener energía durante el día. Durante todo el día. Bueno, ni qué decir tiene, Ana María, y con esto vamos a terminar, que aquellas personas que sufran alguna patología o enfermedad, llámese diabetes, que tan extendida está en los últimos tiempos... Pero diabetes está extendida también, o sea, precisamente por problemas... Por hacer lo contrario de lo que estamos diciendo. Por hacer lo contrario. Y mucha gente me dice, no, si yo no estoy gordo, en los hombres, por ejemplo, yo lo que tengo es barriguita. Eso se llama obesidad abdominal. Y es mucho más peligrosa que tener culibrasos. O sea, que es mucho más peligroso tener un abdomen prominente que tener unos brazos y unas piernas gorditas. Entonces, hay que tener cuidado porque todo... O sea, en el momento que tú pases de un contorno de abdomen, te tienes que poner a dieta al igual que cuando te da una analítica, un exceso de azúcar o de colesterol, te pones con un tratamiento. Pues tu tratamiento es la dieta. Pues que no se convierta en un tratamiento, sino en un hábito. En un hábito de vida. En un hábito de vida. Ana María, ¿algo más que comentar? No, ya iremos hablando porque como vamos a continuar, pues... Quiero también tratar en otros programas los superalimentos, los complementos, todo este tipo de modas que se están poniendo, que la gente ya está dejando de comer normal y todo... A ver, que no somos herbívoros y que no somos una vaca, que hay que comer de todo. Hay que comer de todo. Y demasiado grano, demasiadas semillas y demasiadas historias que al final lo que están es dañando. A ver, yo... Hay que tener cuidado con los superalimentos. Claro. La dieta consiste precisamente en comer absolutamente de todo, no en exceso, porque esto es como la diabetes. Yo soy diabético... Todo lo que tú necesitas y genéticamente estás predispuesto, porque no es lo mismo una alimentación de un asiático que de un occidental. Claro, claro. Bueno, haciendo referencia a lo que antes comentábamos, todo el mundo sabe que yo soy diabético. Sí. Y yo puedo comer absolutamente... Yo no llevo una dieta equilibrada de tantos gramos de no sé cuántos con el... no. Yo puedo comer absolutamente de todo. De todo. Siempre y cuando el azúcar lo tenga controlado. Efectivamente. O sea, yo soy insulino dependiente, me pincho tres veces al día, el azúcar lo tengo siempre fetén. Claro. Pero como absolutamente de todo. Claro. Pero porque tú ajustas tu medicación a lo que necesitas. Yo las unidades de insulina las voy adaptando a lo que como. Efectivamente. Con lo cual jamás tengo ningún tipo de problema. Pues del tiroides es igual. O sea, cuando la persona te habla de tiroides y te dice que yo tengo problema de tiroides, usted no tiene problema de tiroides, usted lo que tiene es problema de no controlar lo que come. Lo que come. O la medicación que tiene que tomar. Entonces, depende de la analítica, pues tu médico te irá diciendo arriba o abajo la dosis que tenga que tomar. Y la alimentación que necesitas, ¿eh? O sea, pero tú te podrás tomar un helado y un dulce alguna vez. No pasa nada. No pasa nada. Es más. Pero alguna vez. Alguna vez, hombre. Es que nadie tiene por qué comerlo todos los días. Los excesos nunca. Todo en su justa medida. Efectivamente. Pues Ana María Lara es nutricionista, precisamente nos llega del centro de nutrición ESLA. Gracias por los consejos siempre, Ana María. Gracias por contar conmigo. Yo... Es que fíjense ustedes que yo hace tantos años que la hago caso a Ana María, que fíjense, estoy fetén. Y está mejor en persona que en cámara, ¿eh? Sí. Bueno, pues me lo suelen decir, ¿eh? Me lo suelen decir. Ayer el otro día me dieron también que estaba muy vieja en la cámara. Normalmente me ven y dicen, pero chiquillo, tú no serás el de la tele. Si eres un chiquillo en persona, gracias por lo de chiquillo. Pero normalmente... Hoy no os pegan los cámaros. Nos van a poner al final un parche en la cara, ya verás. No, pero de todas formas, a todo el mundo y en líneas generales, la cámara siempre al margen de... Aumenta, aumenta mucho. Claro. Algún kilo de más, siempre envejece un poco, que nosotros somos dos chavalines. Bueno, tú puedes, tú puedes. Yo ya he pasado la tercera edad. Gracias, Ana María. A ti. Nos vamos... Tenemos dos opciones. O nos quedamos con la actuación con la que finalizó la pisa de la UBA el pasado sábado, que fueron tres flamencos de Jerez de altura. Estamos haciendo referencia al cante Estúbol de la Soto, a la guitarra Fernando de la Morena y al cajón o a la caja Juan Diego Valencia. O nos vamos con esa actuación, Abad, o a publicidad. Nos vamos a publicar porque son las 12 y volvemos y si quieres metemos entonces. Perfecto. Pues vamos a dar un repasito por los escaparates. Por cierto, Ana María, estarás disfrutando de las fiestas de la Vendimia, que estamos hasta el día 16 de septiembre, con muchas actividades. Todavía no, pero empezaré, empezaré. Hombre, todavía no, claro, se empezaron el sábado. A partir de hoy ya. Vale, vale. Repasamos los escaparates y en dos minutos estamos de vuelta en este programa especial Fiestas de la Vendimia, este año 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!